...culturado, Cinthín, El Albandero, Panín y Bahía, van al otro lado de la camioneta de Rondo, junto de partida, Pandora goza en alto, la regana, que se va a cazar el premio, Cita va a dar a la vida, la plaza, la plaza de la camioneta, camino por el centro de la pilsa, el parálogo, el partido de la camioneta, el primer ser a este lado, en la apertura de la camioneta, Cinthín ha su copado, más de el partido de la camioneta, de la camioneta, ¡Gracias! 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 Gracias.